¿Quieres algo de comer? ¿Puedo traer una dona? Ah, probar el pastel. El pastel de canche. De Pau Patrol. Ahí está el pepe. Ahí está Pau Patrol. ¿Cómo se llama el bombero? Esto hubiese sido el cliente comensal de fuego. ¿Ah? Sí, el camión de agua. Sí, el camión de agua. Ah, sí, el camión de agua. Sí. ¡Pau Patrol! ¿Qué quieres? Está caliente. ¿Qué quieres de café? ¿Qué quieres de café? ¡Pero! ¡No! ¡No seas ridículo! Eso, pero es como... ¿Te das cuenta vos? ¡Pau Patrol! Es el grupo ahí y café, creo yo, aquí. ¡Ache! ¿Qué vas, Manny? ¿Pues sí? ¿Qué quieres? ¡Mmm! Un motocicletico. ¡Como Juan! ¡Yo quiero ser como Juan! ¡Aten, mi amor! ¡Cocitos! ¡Cocitos! ¡Oh! ¡Vamos a ir a Pito el café! ¡Mira, hola! ¡Ya nos despertamos! ¿Ahora? ¿Quién está? Necesitan algo. ¡Dile hola! Sí. ¿Saluda? ¡Espeso a ti cómica! ¡Espeso a ti cómica! ¿Cómo estás? ¿Y tu es tu bebé? ¡Espeso a ti cómica! ¡Sí! ¡Trubándolo, eh! ¿Estoy comixta? ¿Las dos? ¿Pero qué? ¿Pero gracias? ¿Bocas? ¿Ven? ¡Ahorita venimos! ¿Qué te importa? ¡Chaparro! Voy a ir a traer café Espero que sea especial ¿Pero qué? ¡Bien! ¿Las papitas son azules? ¡Más! ¡Las vas a acabar! No tengo tanto... Yo me deje a volver Yo que consigo, no te preocupes ¿A la pared de acá? ¡Mami me escote! ¿Quién tiene más ketchup? Yo te tengo uno acá. ¿Vamos a regalar? Gracias. Gracias. Perdón, pero un dedo molesto. Está cayendo. Para que no le des vueltas. Está. Gracias, igualmente. ¿Dónde vas? ¿Cómo? Si no está terminado. ¿Tiene que tener fuerza para la piñeta? ¿Y pocas papitas? ¿O menos? ¿Por qué? y ya van y va a comprar café pero creo que está a primer nivel aquí no venden special ticket cuesta conseguir porque no pusiste especial ticket teníamos que dar porque tú no lo dijiste es que mamá no dio permiso si pero vamos a quitar o de esa caja de pollo, ¿quién es? no se piensa porque me da pena quitar si hace falta vamos a comprar una pizza ¿cómo estás Cache? yo ya conmigo ¿cómo estás? ¿y eso ya mañana te vas? ¿ya estás listo? ¿ya qué vas a hacer en el avión? ¿ya llevas con qué entretenerte? ¿qué llevas? pues si mira y hoy vas a abrir todos tus regalos o los vas a guardar para navidad porque si te vas mañana de viaje no creo que te va a dar tiempo de abrirlos todos buena idea vamos agarrar la mitad y la otra